...des besos de telenovela. Durante Esmeralda, los besos que propinó Fernando Colunga a la ojiverde encarnada por Leticia Calderón, tendrán siempre el toque inolvidable de la fantasía. Esmeralda es una mujer que nunca ha podido ver, de tal manera que sus primeros besos junto a José Armando, son emociones a flor de piel, llevadas por la voz, el encanto y obviamente los besos de su enamorado. Pero sin duda los besos de Mariana del Barrio, encarnada por la Alía, nos provocarían más de un suspiro cuando ella y Luis Fernando, Fernando Colunga, se demostraban afecto al pasar de los años. Fernando Colunga y Araceli Arámbula se colocan dentro de nuestra galería de besos memorables gracias a Abrázame Muy Fuerte, Pese a que el malvado de Federico, César Ébora, era un obstáculo mayúsculo, la pareja supo sortearlo y en sendas cascadas naturales y lagunas impresionantes, donde María del Carmen y Carlos Manuel le dieron rienda suelta a su pasión. Las razones que tiene un beso pueden ser inimaginables. Matilde y Adela Noriega y Adolfo, Mauricio Islas, están bajo el hechizo del amor. Las diferencias sociales y las guerras los separan. En amor real, no solo fueron esos los besos tiernos que cautivaron al público. Los que después Manuel, Fernando Colunga, le dio a la protagonista le hicieron conocer la diferencia. Atrapados en una atmósfera de malos entendidos, Manuel logró encender la pasión de su amada como nadie lo había hecho. Valentina, Lucero y José Miguel, Fernando Colunga, se conocieron en el peor momento para ella. Desilusionada y frustrada, huye a su propiedad para no saber de nadie y es justo en José Miguel que haya un nuevo comienzo. Los besos subidos de tono en Soy tu dueña nos transmitieron la pasión con que José Miguel deseaba el amor de una mujer diferente, que a pesar de su porte y sufrimiento, era una mujer con ansias de amar. Son los grandes besos de telenovela.